Sale sol con tu resplandor y vete al fondo del mar donde no hagas mal ni a ti, ni a mi, ni a los que estamos aquí Las antiguadoras bendicen el mar, poniendo sus manos, nombrando al Señor Las frutas y el diablo de forma fatal, cumplen la llamada de alguien con rencor Las cumbres la ven pasar, a los tragos va a invocar para que desate la lucha en el hombre de bien contra el mar Las cumbres la ven pasar, a los tragos va a invocar Para que desate la lucha en el hombre de bien contra el mar Así tu presencia se entero de fe Camino que adornas con plantas de abrir Dispuesto a diario para recorrer, con mano de santa y calas de servir Las cumbres la ven pasar, a los tragos va a invocar Para que desate la lucha en el hombre de bien contra el mar Las cumbres la ven pasar, a los tragos va a invocar Para que desate la lucha en el hombre de bien contra el mar Las cumbres la ven pasar, a los tragos va a invocar Para que desate la lucha en el hombre de bien contra el mar Las cumbres la ven pasar, a los tragos va a invocar Para que desate la lucha en el hombre de bien contra el mar El bien contra el mar El bien contra el mar